Esto es para ustedes con mucho cariño, pueden pasar y gracias por venir. De esta forma inició la venta de artículos varios que el Banco de Alimentos llevó a General Cepeda como parte de sus proyectos para ayudar a personas y como recaudación de fondos. En ocasiones las empresas, las familias, los donadores nos hacen llegar algún otro artículo que no es precisamente alimento, nosotros los reunimos, los acopiamos y organizamos este tipo de eventos para nuestra gente. Este programa irá visitando otros espacios para que cada vez sea mayor el número de beneficiados. Tenemos el plan de efectuar una vez al mes, en este año 2013, este tipo de actividades y llevarlas a las comunidades alejadas. Estamos pensando en las Taparras de la Fuente, a San Antonio de las Salazanas, a Ramos Arispe, a Arteaga. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informó para RCG, Diana Martínez.